Me llamo Ivón, me gustan las calaveras y soy buenísima en las computadoras. X. Bueno, pues, bienvenida, Ivón. Bueno, y espero que aunque sea el último año de la preparatoria, todos la hagan sentir como parte de la generación. Ahora ya saben algo de ti después de esta presentación. Pues que le presenten al jabón porque parece que no lo conoce. Gonzalo, silencio, silencio todos. Es que su cabello parece un nido de piojos. Ya basta, jóvenes, y no voy a permitir ninguno de esos comentarios sobre ninguno de sus compañeros. ¿Me entendieron? Voy a sentarte, por favor, de ese lado. Qué bueno que la piojosa se sentó al lado de ese fric. Es obvio, es el hogar de los apestados. Bueno, estos son algunos de los autores que veremos este semestre. ¡Éganse a un lado, chavas! No se nos vaya a pegar las pulgas. ¡Qué asco! No me gusta que Roberta y sus amigas te traten con desprecio. Ay, qué es maestro. Es que no deberías de andar sola. Estás en la prepa. Es para que te integres, hagas amigos. Yo no tengo amigos. Pero es que tampoco está bien que te molesten y que no tengas amigos. Se me resbala. Ya estoy acostumbrada a que me rechace. ¿Qué te pasa, idiota? ¡No te metas! Mirar que me meto no voy a dejar que le quemes la cabeza a nadie. Ay, qué ternura. Los dos lacras defendiéndose. Seguro creen que los frics unidos jamás serán vencidos. ¡Cálmate! Te lo advierto. No se metan con quienes no se meten con ustedes. No la van a contar. ¡Franklin! ¡Franklin! ¿Qué pasó? Nada. Solo quería agradecerte que me hayas defendido. Lo hubiera hecho por cualquiera. Me choca que se aprovechen de los que miran débiles. Sí, no sé cómo pagarte. No tienes que hacerlo. Haz de cuenta que no pasó nada. Pero es que... No, no te me acerques. Es que solo te quería decir que ya vi tu página del Estat. Y me interé de todo lo que piensas hacer aquí. Esa página no es mía. Claro que sí. Cometiste el descuido de abrirla con tu mismo correo electrónico. Fue pan comido para mí saberlo. Pues, si eres tan lista, tuviste que haberte dado cuenta que todo es una broma. Obviamente, no les voy a hacer nada. Pues, a mí esa idea se me ha cruzado muchas veces por la mente. ¿Y cómo es esa idea? Aquí no es el lugar para hablar del tema. Hay mucha gente que puede escucharnos. Pero voy a pasar por tu casa. ¿Para qué? Para ver nuestro cargo. Está bien. Te paso la dirección y nos vemos en la tarde en mi casa. Anota. ¡Qué maravilla que una amiga de Franklin lo visite en la casa! Pásale. En la mañana los vi platicando muy amigablemente en la preparatoria. Bueno, sí, ya no hace mucho que nos llevamos. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Siéntate. Y luego las mamás se preguntan por qué no invitamos a nadie a la casa. Vamos a mi cuarto a hablar de lo que nos interesa. Con permiso, señora. ¡Qué hermoso perro! Mucho gusto en conocerte, Lestat. Le puse Lestat porque así se llamaba un vampiro que vivía en Nueva Orleans. Sí, ya lo había escuchado porque así se llamaba un personaje que hizo Tom Cruise en la película Entrevista con el Vampiro. Eres la primera persona que conozco que sabe de Lestat. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos planeado para nuestros compañeros. Bueno, pues a mí se me ocurre que podríamos hacerle una de esas asquerosas fiestecitas. Sería genial. Así nos encargamos de todos al mismo tiempo. Vamos a tener que vernos seguido aquí en mi casa para planear muy bien la despedida de nuestra generación. Muy buena. Han puesto muchos comentarios en mi página de Lestat con muy buenas sugerencias para llevar a cabo nuestro plan. Oye, yo me puedo meter al perfil de Roberta y al de Gonzalo y hasta a sus celulares para ver si les hackeamos unas fotos, un video. Algo prohibido que tengan guardado para torturarlos con algo antes de darles la estocada final. Muy bien. Muy bien. Yo creo que lo mejor es que me vaya antes de que... Sí, sí, claro. No fue para lo que nos reunimos. Sí, lo mejor es que ya no vuelvo más. Sí, es lo mejor. Que cada quien siga por su lado, como antes de esto. Casi no dormí. Estuve mucho tiempo pensando en lo que ha pasado con nosotros. Yo, la neta, pues también estoy... Piense y piense en lo que nos dijo mi mamá y... Creo que tiene razón. Los únicos que no quieren ver lo que pasa... Somos nosotros. Porque... Pues... Sí. Sí siento cosas por ti, Ivo. Yo también, Franklin. Desde que me defendiste cuando Gonzalo y Roberta querían encender el cabello, hubo como, no sé, cositas, miraditas, que después fueron surgiendo cuando las reuniones en tu cuarto. Nuestras reuniones. Que, por cierto, ya no hemos hecho nada sobre nuestro plan, ¿eh? Pues no. Parece que eso fue siempre lo que nos va a leer, Bor. Yo creo que tenemos que hacer caso de... de lo que sentimos. Aunque sea algo nuevo para los dos. Pues sí, hay que superar lo pasado. Superar los tarados de nuestros compañeros y... nosotros vivir nuestra vida. Vivir nuestro amor. Seguro que me veo como un tarado. Disculpa si te llego a pesar. No te preocupes, te bailar tampoco es lo mío. Sí, bastante. ¿Qué, qué, qué quieren? Así que se querían deshacer de nosotros. Pues ahora los que se van a morir son ustedes. Regresense a la fiesta para no despertar sospechas. Querían matarnos, ¿no? Pues nosotros los vamos a matar a ustedes. No, 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 broma, obvio, 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 no lo pensábamos a hacer. Por favor, suéltennos. Por favor, yo estaba molesto y solo pensaba en una manera de desquitarme, pero jamás intenté hacerles nada. Pues nosotros íbamos a hacer algo. Debemos hacer un favor al mundo y nos vamos a deshacer de horror. Vamos a cargo de su amor, Frick. No, Dios. Por favor, no, Gonzalo. Estábamos jugando, te juro que estábamos jugando. Pues yo no estoy jugando. Y como te sientes muy vampiro, maldito Frick. A ver si te gusta tu propia sangre. No, 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 por favor, por favor. ¿Qué es eso, por favor? ¿Pero qué pensaban hacer? Por Dios, ¿qué estaban haciendo cuando se encontraron a sus compañeros? Qué bueno que nos dejó otro. Es que cuando no los vi en la fiesta, salí a buscarlos y el consejero me dijo que nos había visto entrar aquí. A la bodega y pensó que era todo un juego y que iban a ser una broma. Y se trataba de ustedes. Son unos idiotas, ¡unos idiotas! Y espero, espero que ustedes sepan lo que hicieron. Porque esto les va a dar muy serias consecuencias, ¿lo oyeron? No, no nos pueden detener a nosotros. Privaron de su libertad a Ivonne y a Franklin. ¿Por qué ellos nos querían matar? No, Ivonne y Franklin no les hicieron nada. Y ustedes van a responder alta a las autoridades por lo que hicieron. ¡Llévenselos! ¡Mamá! ¡Llévenselos! ¡Mamá, no pueden detenerlo! ¡Llévenselos! 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 ¡Mamá! Les juro que no pensaba seriamente en matar a mis compañeros como lo escribí en la página. Pero te reunías con Ivonne para planearlo. Sí, señor Alonso. Pero tan no íbamos en serio, terminamos enamorados. Les juro que era un juego. No, no era un juego. Y es lo que no terminamos de entender. Por eso nuestros hijos se agreden y se lastiman de esa manera en las escuelas. Porque los seguimos viendo como un juego. Yo, yo lamento que la situación no haya llegado a sus extremos. Yo siempre he intentado que mis alumnos se unan, se integren. Por favor, Virgen de Guadalupe, te lo pido. Ayúdanos para que lo que acaba de pasar nos sirva para que ninguno de nuestros jóvenes vea comprometida su integridad. Que mis alumnos y que todos los jóvenes se unan más. Que entiendan que sí son diferentes, pero todos son jóvenes, iguales, capaces de enamorarse. Que las apariencias no importan. Que lo pido, morenita. Que los jóvenes dejen de agredirse. Que no juzguen lo que piensan que es amor freak. Roberta, Gonzalo y sus amigos van a estar un muy buen tiempo en la cárcel. Y como están a poco tiempo de cumplir 18 años, no los remitieron al tutelar. Pensaban que estaban jugando, pero los privaron de su libertad. Los amenazaron con un arma. Nosotros no queríamos lastimarlos. Lo que comenté en la página fue como una válvula de escape. Las palabras también pueden ser armas. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos. Porque no sabemos qué podamos provocar. Ahora lo entendemos y nos arrepentimos de nuestro error. Pero hasta se nos olvidó el plan que supuestamente estábamos armando porque no era en serio. Ay, no, pues espero que esta experiencia sirva para que nos demos cuenta que debemos de fomentar la integración, el convivo respetuoso entre los jóvenes. Muchas gracias, maestra, porque usted siempre nos defendió y nos alentó a que Ivonne y yo fuéramos amigos. Yo creo que hasta de cierta manera usted nos ayudó para que esas ideas que tuviéramos solo se quedaran en ideas y las suplantáramos por el amor que ahora sentimos. Ustedes son la mejor muestra que aunque diferentes, son jóvenes con un corazón dispuesto a sentir amor como todos. Y el amor es simplemente amor. Y no como decían equivocadamente sobre el de ustedes, que era un amor freak. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.